Aquí inicia Relaciones Humanas 2.0. Bienvenidos. Si nosotros poseemos ese tipo de actitud, vamos a generar en nosotros mismos ciertos elementos que nos impulsarían a tener un grado muy eficiente y poder conocer la inteligencia emocional. Entonces, a partir de que un ser humano se conmotive cada día, intenta manejar esta inteligencia emocional. Eso es importante, William, desde que nosotros estamos, ya listo para un nuevo día, desde que el ser humano comienza ya a levantarse, tiene que venir ya programado mentalmente y motivado para el éxito. Pero más adelante vamos a seguir continuando con esto, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos otra vez con inteligencia emocional aquí en UTM Radio. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTMRadioUniversitaria. En Twitter estamos como arroba UTM-radio. 2, 1, go, go. UTMRadio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. Muy bien, seguimos adelante aquí en UTMRadio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. William, estábamos analizando las características de la llamada inteligencia emocional y en esto estábamos haciendo análisis sobre lo que es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, hay una parte importante, Jimmy, que el ser humano debe de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones. Si tú quieres manejar la inteligencia emocional, te debes dar cuenta que el ser humano está lleno de frustraciones. No con eso tiene que estar contigo mismo, tiene que saberla regular. También así mismo las gratificaciones, no a todo el mundo tendrás que agradarle. Tanto agradarles tú y ser agradable para todos. Así es. Siempre va a haber ese tipo de personas que a lo mejor no entres en sintonía y eso no tiene que mermar en tu conducta como ser humano. Claro, hay un refrán que dice nadie es monedita de oro para agradarle a una o cuantas personas, ¿no? Y mejorar en la cuestión de nuestro ánimo. Bueno, no podemos a veces cambiar de lo que es triste a lo que es alegre. Digamos, hay que saber regular estas situaciones. Tú sabes muy bien que hay momentos que son un poquito difíciles y hay que saberlo manejar. Eso es lo que se maneja la inteligencia emocional. Manejar las frustraciones, las gratificaciones, no el mucho ni el poco. Entonces, es regularlo, equilibrarlo y a partir de eso podemos, de una u otra manera, saber y reconocer lo que al ser humano le pueda suceder. Entonces, es importante esto para manejar la inteligencia emocional. Otro de los elementos es evitar que las angustias interfieran en nuestras facultades racionales. Esto es importantísimo. Sí, es que el ser humano no puede con dolor hablar. Así es. Y tampoco llenarse de emociones angustiosas porque no va a determinar un elemento de juicio valorativo. Si tú tienes una discusión en tu familia y la llevas al trabajo, llegará el momento en que eso se va a ver un poquito mal y va a ser reconocido por lo demás. Y a él, ¿qué le pasó? ¿Qué le está sucediendo? Y es importante que el ser humano regule esta situación. Fíjate, nuestros estudiantes, aunque dieron el examen, ellos no regulaban, a veces no regulan las emociones. En uno de los casos, dije dos términos que a lo mejor hizo que un estudiante se motivara a dar un impulso. Un impulso a una situación no tan agradable, pero que uno debe de entender que como ser humano puede ocurrir esta situación y hay que manejar esa inteligencia emocional para poder ocasionar situaciones positivas en el ser humano. Claro, William. Y justamente el grado de dominio que alcance una persona sobre estas habilidades resulta decisivo para determinar el motivo, en este caso, si prosperan en la vida o, en este caso, fracasan. Es importante que mantengamos un equilibrio y se vamos a llevar a efectos que estas situaciones nos pueden ocasionar daño. Ahora, William, se dice que existen tres fuentes de los sentimientos. Las emociones son las expresiones exteriores de los sentimientos acumulados y formados en las áreas de la imaginación y la visualización. Hay tres fuentes de sentimientos que interpretan toda información que entra en el ser humano. Mira, hay que hacerte una pausa. Interpretación. Si sabes que son fuentes que tú puedes interpretar y a lo mejor no lo hagas de una manera adecuada. ¿Cuáles son esas fuentes, Jimmy, para compartirla con nuestro estudiante? Muy bien. Es importante de que esta información entra en el ser humano por los cinco sentidos y dan el sentido a lo que nosotros percibimos. También decimos que el lado oscuro de lo espiritual que llamamos en algunos casos el maligno que nos anima a tomar un sentido oscuro y ver las cosas desde su punto de vista y luego produce en nuestra imaginación y visualización el resultado de tomar su sentido de todo del punto de vista negativo. Muchas veces su sentido usa los temores de pobreza, peligro, hambre, rechazo, etcétera. Mira, Jimmy, ya tenemos la participación de un estudiante, quiero compartirla contigo. Buenos días, licenciado William y también, ¿por qué no, Jimmy? Soy Carla Sabando Sierra del Paralelo I. Pienso que la inteligencia emocional es la capacidad o habilidad que tiene el ser humano para manejar, entender y trabajar en sus emociones y la de lo demás. Es claro que no todos logran tener resultados positivos porque si eres una persona que se enoja por todo y se pone triste, te deja llevar por tus impulsos. Tiene una mala inteligencia emocional pero si te conoce bien a ti mismo eres capaz de pensar antes de actuar. Tiene una buena inteligencia emocional. Muchas gracias Carla Sierra, ella es del Paralelo y Jimmy Andrés. Así es William, entonces analizábamos de que existen dos lados en el ser humano. Uno que es el lado oscuro y el otro que le conocemos como el lado espiritual. Analizábamos que en el lado oscuro de lo espiritual que llamamos el famoso maligno, lo negativo, el ser malo, es lo que nos anima a tomar un sentido oscuro y ver las cosas desde su punto de vista. Que luego producen en nuestra imaginación y visualización resultados de tomar decisiones muy negativas. Todo desde el punto de vista negativo. Y estos temores por lo general hacen que el ser humano le den un sentido a ciertos elementos como el peligro, pobreza, hambre, rechazo, etcétera, etcétera, ¿no? Que provocan decisiones totalmente negativas en el ser. Yo te puedo decir una vez, bueno, no recuerdo el nombre de la película, pero yo veía un ser humano que al lado de uno de los lados tenía a una persona buena y en el otro de los lados tenía una persona mala. Y en cada situación que se atravesaba, ambos hablaban. para que pueda uno de ellos poder tomar una decisión. Y a través de eso, yo creo que todo ser humano, sin mencionar a esos individuos ficticios que estábamos observando en esa película, pero siempre nosotros los seres humanos a veces tenemos esos lados. tú siempre vas a tener situaciones en la vida negativas que te pueden, que tú puedes interpretar y también cosas positivas. Entonces, uno tiene que darse cuenta de qué lado está para poder emitir un juicio. Entonces, por eso es que a veces dice uno, uno bravo, uno no puede tomar decisiones, uno molesto, no puede tomar decisiones, tiene que pensarlo para poder, y el manejo de la inteligencia es especialmente en no ser impulsivo, porque tú puedes ser impulsivo y a lo mejor no te das cuenta de lo que hiciste y eso te maneja no estar bien. Mira los hechos que a veces ocurren entre parejas, cuando no se llevan muy bien, hay problemas y no se maneja ese elemento, esa inteligencia no se la maneja muy adecuadamente, puede provocar hasta una muerte. Así es. Entonces, eso tenemos que darnos cuenta de que en el ser humano puede existir el lado oscuro como el lado espiritual que nosotros los seres humanos entendemos y conocemos. Ahora, vamos a analizar el otro lado, el lado de la luz espiritual que algunos le llaman Dios. es el que nos anima a tomar un sentido edificante o positivo y ver las cosas desde su punto de vista y luego produce en nuestra imaginación y visualización el resultado de tomar su sentido que todo es para nuestro bien y todo va a salir bien. Cuando ya hemos decidido qué sentido vamos a aceptar como la verdad, entonces lo expresamos por nuestras emociones y nuestras acciones. Andrés Mejía también quiere hacer su participación, él también es del Paralelo I. Buenos días, licenciado William. La inteligencia emocional es la capacidad de actuar de acuerdo a la ocasión, tener un buen dominio de actuar de acuerdo a las circunstancias, manteniendo siempre una postura de tranquilidad ante cualquier situación adversa que pase en tu entorno. Utilizando el control de las emociones, haciendo a la persona asertiva en este momento es Andrés Mejía del Paralelo I. Y tú hablabas, Jimmy, de la cuestión positiva, no sin antes agradecerle a Andrés por su participación. Ese lado bueno, ese lado positivo que te anima, dice a tomar decisiones, ese lado que de alguna otra manera nos anima a entender que el ser humano posee virtudes aceptables, virtudes que de alguna otra manera puede entender. Y fíjate que esas dos cosas, tanto el maligno como el benigno, siempre estarán dentro de nuestra vida y uno de ellos posiblemente aflore más en ese momento. Pero debemos de manejar la situación, es manejarlo con inteligencia. ¿Dónde se ve todo eso cuando existe un conflicto? Entonces, en todos los conflictos que uno tenga en la vida, sea de trabajo, sea familiar, sea de nuestro educativo, nos vamos a encontrar con esta situación. ¿Tú cómo reaccionas? ¿Cómo es tu comportamiento hacia lo positivo o lo negativo? Aunque muchas veces la gente siempre dice que está más en lo positivo que en lo benigno, pero a veces no se da cuenta que hace daño o hacemos daño. Muy bien, vamos a analizar también lo que es la inteligencia emocional y matea, ¿no? De acuerdo a lo que dice la autora Miriam Muñoz Poli en su libro Emociones, Sentimientos y Necesidades, la vida emocional es lo que nos mueve a comportarnos, percibir y actuar de determinada manera en la vida. La autora en el noveno Congreso Internacional de la Gestalt afirma nos sentimos a lo tonto, ¿no? La inteligencia emocional está basada en cómo cada ser humano vive sus emociones. Habla de las cinco emociones básicas que desde su punto de vista destacan y que son las reacciones primitivas que el ser humano comparte con los mamíferos, con la diferencia de que nosotros los humanos somos conscientes de ellas, sabemos lo que sentimos y William, tales emociones vienen a cubrirnos unos objetivos de supervivencia, manejo de sentimientos básicos según Matea que son miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Ahí es que viene justamente la sigla M-A-T-E-A que algunos dicen bueno, ¿quién es ese Matea? Claro, exactamente. Va a pensar que es de pronto algún autor, no, no tiene nada que ver, sino que son las siglas el manejo de sentimientos básicos que se lo produce como Matea que es el miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Bueno, Jimmy, ¿qué tiene que ver esto en este sentido? ¿Cuáles son estos objetivos? Muy bien, el miedo es el objetivo es la protección. Cuando uno tiene miedo lo primero que busca es que alguien lo proteja, alguien le dé ese impulso para que pueda estar bien porque de una otra manera el miedo siempre ha sido parte de nuestra vida, pero hay que saberlo manejar. Fíjate, en situaciones catastróficas que se pasó, mucho se apoderó el miedo dentro de nosotros y la inteligencia emocional se quedó a un lado, pero fíjate pero fíjate que como de todas maneras el ser humano que trató de protegerse, de protegerse, de abrigarse, darse cuenta que estar junto podía este era el objetivo primordial. de supervivencia, de seguir adelante. Sí, y fíjate que el miedo siempre ha sido parte de nuestra vida y que de una u otra manera buscamos como objetivo la protección. Y además, William, el miedo nos proporciona como decías un mecanismo de protección. Vamos a citar un ejemplo. Si imaginamos que estamos en un salón de clase y de pronto ingresa un león, esa reacción de observar solamente a ese animal va a provocar miedo, temor y ese temor es de tenemos que protegernos porque nos va a hacer daño. Entonces, todo el mundo va a tratar de salir por la ventana o por cualquier lugar de escape como mecanismo de protección. Pero si no tuvieras miedo implica de que viene el león y te puede provocar daño que inclusive puede ocasionar tu muerte, ¿no? Entonces, es un mecanismo que está en el ser humano y que es importante justamente para el sentido de lo que es la protección. Ahora, el otro, William, el afecto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la vinculación. Claro, nosotros sentimos muchas veces afectos por las personas pero buscamos que la otra persona también si maneja los mismos sentimientos nos nos animaría a entrar a un a un tiempo de de estar de estar juntos. siempre cuando uno busca este sentimiento de afecto es para tener un vínculo con la persona que está a nuestro alrededor. Un afecto hacia el papá, un afecto hacia el hermano, un afecto hacia la novia. Entonces, son elementos que nos ayudaría a cumplir este objetivo. Muy bien, William, ¿qué tal? Si hacemos una pausa y retomamos otra vez con esto de lo que es el manejo de sentimientos básicos con siglas MATEA. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como arroba UTM guión bajo radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. Muy bien, seguimos entonces con Jimmy y Andrés con la asignatura. Está muy bonito el tema hoy día conversando aquí con nuestros compañeros sobre lo que es la inteligencia emocional. Así es, William, sí quisiera primeramente mandar saludo a un sinnúmero de estudiantes que ya están participando. Muy bien. Entonces, no voy a compartir de pronto los textos porque son bastantísimos, pero sí, los nombres de ellos, Caterine Bravo Valdés. Muy bien, Caterine. Carla Monserrate Sedeño, Manuel Gustavo Valareso Chávez, John Christopher Alcíbar Saltos, Tania Peredo Magallán, Mercedes Jacqueline Sánchez Salvatierra, Lourdes Talía Zambrano Ibarra, Cassandra Anabel Sornosa Sornosa, Giler Marcillo, Estefanía Nicol, Castillo Torres, Dayana Rizo, Karen Denisse Celorio Centeno, Michelle Macías Franco, Melina Lisbeth Molina, Vinces, Silvia Palma, todos estudiantes del Paralelo E. Y también quiero manifestarle la participación de Bezabek Dayanara Ponce Poligua del Paralelo I. Gracias por tu comentario, muy acertado, y también de Gabriel La Mendoza. También gracias por tu comentario, Gabriela. Acá también tenemos la participación de Lisbeth Rodríguez, de Gema Araceli Macías Chila, de Rita Maricel Mendoza Mendoza, de Antonio Carlos Alcibar Navarrete, de García Guerrero Mayra Alejandra, Caterine Yosenca Perero Roldán, Génesis Monserrate Solor Sanocoveña, Johnny Javier Morán Pincai, Wendy Michelle Ortega Medranda, Jennifer Nicole Quevedo Tumbaco, Gerardo Sacón, Jordan Díaz Oviedo, Moreira Obregón Leonel Wilfrido, Víctor Agdón Mendoza Ibarra, Denise Yamilek Toala Pico, y de Hilda Ramona Muñoz, estudiantes del Paralelo C. También la participación de Vanessa Carreño Orellana del Paralelo I, gracias por tu comentario, a todo y cada uno de nuestros estudiantes. Acá también seguimos con la participación de Jessica Carina Macías Piloso, Yarixa Adelaida Basurto Vargas, de Génesis Gina García Párraga, Francisca María, Mariana Rodríguez Cuenca, Alcíbar Zambrano, Gabriela Monserrate, Yuel Alfredo Quijije del Paralelo F. Gracias por su participación, William. Seguimos analizando el tema de lo que es el manejo de sentimientos básicos, en siglas MATEA. Hablábamos sobre el miedo, el afecto, y otro de los elementos es la tristeza. El objetivo es el retiro. Cuando sentimos o estamos tristes, nuestro organismo nos está diciendo retírate de ahí y vuelve a estar contigo. Mira, algo importante, ¿no? La tristeza siempre ha sido un elemento de nuestra vida que nos invita a que salir un momentito, reconocer ciertos elementos que han pasado en la vida y volver de nuevo otra vez a ti. Qué interesante, qué importante que manejemos esta situación, este elemento muy indispensable en nuestra vida porque hay cosas o elementos que nos ponen de una otra manera a reflexionar. Justo estábamos en el intermedio comentando de que la Universidad Técnica de Manavilla ya había perdido en esta semana a dos estudiantes. Eso de una otra manera al ser humano nos pone bastante tristes. Llega el momento en que nos damos cuenta cómo es la vida, hacia dónde nos conduce, qué es lo que uno debe de siempre prevalecer, uno se entristece por las situaciones que están pasando, pero es para reflexionar y darnos cuenta de algunas cosas que nos van a permitir a seguir mejorando en nuestro objetivo de la vida y poder emitir criterios bastante saludables para poder ayudar a esas personas que de una otra manera están a lo mejor un poco más tristes que nosotros así William otro de los elementos es el enojo el objetivo es la defensa fíjate que cuando nosotros estamos enojados a veces no creemos que creemos a veces en la culpa de lo demás es así que buscamos como un objetivo defendernos creer que a veces el enojo proviene de otras personas pero que invaden en nuestro territorio y buscamos la manera de sacar ese enojo defendiéndonos muchas veces nosotros podemos ser culpables de algunas cosas pero lo primero que tenemos es buscar la culpa del otro entonces es como defenderse de las situaciones hay gente que se enoja por todo más en los actuales momentos en que uno vive un proceso electoral de mucho enojo entonces hay que saber manejar con criterios bastante ecuánime para poder entender porque todo el mundo se defiende nadie es culpable así es de nada eso es importante William de lo que tú acabas de mencionar a veces la gente se lleva o se deja llevar mucho por las pasiones vamos a citar el ejemplo que tú estabas mencionando hoy estamos viviendo un ambiente un escenario político entonces todo el mundo piensa tener la razón lo mismo sucede a veces con nuestros equipos que de pronto llega el pasionismo a niveles totalmente ya fuera de lo normal y cuando hay presencia ya de enojo por algún comentario que tú me hiciste entonces ¿dónde está tu inteligencia emocional? que puedes hacer daño inclusive a la persona que está compartiendo vamos a citar un ejemplo si yo te envío a ti un mensaje y es un mensaje personal y sabemos que entre los dos hay bromas hay un sinnúmero de situación pero de pronto te enojas por eso y lo elevas a una plataforma social donde todo el mundo se da cuenta de lo que tú estás haciendo entonces muchos van a pensar que realmente es así entonces por ese enojo puedes cometer un sinnúmero de situaciones entonces hay que saber controlar lo que es la inteligencia emocional la inteligencia se mide en estos elementos no es solamente ser inteligente emocionalmente ya sino que las circunstancias son los que te dicen a ti usted maneja la situación correcto emocional ahora William aquí tenemos la participación de un estudiante muy conocido por nosotros y también te envía saludos John William saludo para John William John William es una persona muy especial que siempre nos está acompañando acá también el saludo para Licek Estefanía Navia Mora del paralelo si me ayuda Licek del paralelo E del paralelo E muy bien seguimos William y otros de los elementos y el último es la alegría su objetivo es la vivificación y viene a ser la batería de nuestra existencia hay algo que siempre yo observo William que tú compartes que dice hay que sentirnos alegres motivados hay que sentirnos dice alegres de que Dios nos permite vivir en un nuevo día agradecido agradecido porque nos miren cuando estábamos hablando en el intermedio hablando de que para esa familiar ya no lo va a encontrar todo todo el día ya con eso terminó su existencia en esta tierra entonces uno tiene que ser bastante agradecido y bendecido por un nuevo un nuevo día y debe tomar todas las cosas con bastante alegría claro que en el tiempo que tú vas transmitiendo la alegría puede llegar todos estos elementos que te afectan porque tú te has dado cuenta que estos estos elementos que hemos compartido con nuestros estudiantes están en el día o están en los días en la cual puede tener es importante mantener estos elementos y saberlo controlar saberlo reflexionar y saberlo hasta cierto punto buscar un equilibrio en nuestra vida así es William actualmente vivimos en un mundo donde cada día perdemos sensibilidad ante nuestro entorno y sobre todo las personas que nos rodean muchas veces debido a que no es difícil hacer contacto con nuestros sentimientos de ahí la importancia de tener una educación emocional que nos permita hacernos conscientes de aquello que sentimos es decir poder convertirnos en nuestros propios observadores para ir analizando y descubriendo y por lo tanto controlando aquello que nos mueve a actuar y tener cada vez mayor control de nuestras respuestas es algo muy importante que tenemos que tener presente ya que eso es parte de lo que es nuestro actuar en nuestro convivir diario ¿no? ahora William Daniel Goleman nos dice que la inteligencia emocional nos permite un sinnúmero de acciones entre ellas está tomar conciencia de nuestras emociones comprender los sentimientos de los demás tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo asimismo acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal también nos dice que es importante participar deliberar y convivir con todos y todas desde un ambiente armónico es que la diferencia siempre van a existir y no con eso voy a a dañar la imagen de una persona y piensa de esa manera actúa de esa forma pero yo debo de controlar mis palabras mis sentimientos así es para que la otra persona no influya negativamente por eso que nosotros tenemos que estar conscientes de nuestras emociones de las emociones de los otros comprender los sentimientos de las demás personas tolerar asimilar fomentar todos estos elementos que de una otra manera nos permitirían estar consciente de que la inteligencia emocional siempre va a estar en nuestra vida así es William entonces es importante tener presente lo que nos dice Daniel Goldman que la inteligencia emocional nos permite un sinnúmero de acciones no acciones que nosotros debemos de ejercer en nuestro diario convivir y sobre todo esas acciones que sean acciones positivas tener dice un equilibrio mental sobre nuestras emociones eso es lo más importante de que nuestras emociones deben de saber conjugar en lo positivo esto nos permite inclusive llegar al éxito si estamos en un determinado lugar estamos en una institución estamos nosotros colaborando con un equipo de trabajo o somos parte de ese equipo de trabajo debemos de ser muy conscientes de que nuestras decisiones nuestras actitudes que nosotros tomemos puede alterar o verse afectada en el grupo siempre y cuando que esas acciones sean negativas pero si son acciones positivas lo que te van a permitir es más bien ayudar a salir adelante mira William en un ejemplo que teníamos con los trabajos de investigación habían estudiantes que a pesar de tener el grupo de whatsapp no podían tener grupos decían que no conocían a nadie y se bloqueaban entonces se quedaban aislados y donde está esa inteligencia emocional de ellos de poder adaptarse con los demás así Jimmy quiero dar mis últimos saludos a Belén Holguín y a Ketty Carreño Villamar gracias por también por su participación yo creo que ha sido un tema muy importante un tema que nos ayuda de una otra manera a mejorar nuestra capacidad humana y que de una otra manera determine nuestro accionar muy muy William entonces nos vamos a despedir pero no sin antes dar las instrucciones de lo que es el trabajo lo que van a hacer ustedes señores estudiantes es un resumen sobre lo que es inteligencia emocional un resumen no hay palabras claves seguimos con el mismo protocolo de presentación de los trabajos carátula introducción el resumen las conclusiones y las referencias bibliográficas también porque de donde sacaron y seguimos con el tiempo con el mismo tiempo de presentación de los trabajos el próximo día martes la siguiente semana Jimmy correcto hasta el próximo día martes que sería martes 24 de enero donde se cierra el plazo para entregar este primer trabajo de la primera clase de este segundo ciclo de mi parte muchas gracias dios mediante nos veremos hasta la próxima clase hasta la próxima semana si Dios lo permite hemos presentado relaciones humanas 2.0 nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión chau